Buenas tardes a todas y a todos. El lujo es para mí por poder participar en una actividad del Ateneo de Granada y por ser presentado por mi entrañable amiga Maribel Laza, por la que prácticamente y con Cristino hemos compartido en el pasado y creo que en el presente también muchos momentos de lucha por la demografía y por una universidad mejor. Y dicho esto, no quiero escucharlo tampoco porque aquí va a ir prórroga como en los partidos de fútbol, 50 minutos, yo procuraré que sea menos incluso. Sí me van a permitir que dedique, aunque no la conocí personalmente, dedique esta conferencia a la memoria de Almudena Granada, cuyo apellido para mí tiene un significado onomatopélico a la inversa, porque hace más pequeños a quienes no la respetan y a quienes la tratan con desprecio. Así es que va por Almudena por un brindito. El concepto público de la historia fue acuñado en el último cuarto del siglo pasado por el filósofo alemán Jürgen Habermas, espero pronunciarlo. En el contexto de una discusión que entonces hubo entre los historiadores alemanes a propósito del revisionismo de la historia contemporánea. Y pronto ese concepto entró en los ámbitos intelectuales de Italia, de Francia y de España. En nuestro país fue la Asociación de Historia Contemporánea la que promovió y celebró un congreso en Zaragoza, cuyo Departamento de Historia Contemporánea es un departamento pionero en los estudios sobre historiografía, sobre justamente los usos públicos del hecho. Una gran parte del contenido de ese congreso se ha publicado en dos libros. Uno editado, coordinado por Juan José Carreras Ares, que fue el gran animador de ese grupo, de ese sobresaliente grupo de investigación, y por Carlos Forcader Álvarez, con el título de Usos públicos delito. El otro fue editado por Carlos Forcader y otros muchos con el título Usos de la historia y política de la vida. En la contribución que sobre los usos públicos de la historia, memoria, historiografía y política hizo a este último libro, Ignacio Peiró recordó que, en primer lugar, las guerras de la memoria llevaron a los historiadores a convertirse en actores privilegiados del debate público. De manera que la historiografía dejaba de ser inocente y se desvanecía el viejo sueño imaginado por los maestros de la profesionalización del libro. Un tema que él estudió muy bien cuando investigó sobre la Real Academia de la Historia en la segunda mitad del siglo XIX. Las guerras de la memoria, dice, han proviciado también el aumento de los expertos en el pasado y la creación de un mercado oficioso de la historia gestionado por, dice literalmente, historiadores cortesanos de todo tipo, en paralelo al mercado universitario de los historiadores profesionales. Donde yo añado, también hay historiadores cortesanos. No solamente los historiadores cortesanos están fuera del circuito universitario. Carlos Forcadell y Juan José Carrera, en la introducción a este segundo libro también, enumeran los grandes temas historiográficos que vienen siendo temas preferentes de uso público en España. La interpretación de la dictadura franquista. Las identidades nacionales. Y sin olvidar tampoco el frenesí conmemorativo que, como precisa Ignacio Peró, se desató en las últimas décadas del siglo XX. Y, muy recientemente, yo lo adquirí, hace unos diez días, ha aparecido, publicado por la editorial Marcial Pong, un libro de Javier Moreno Cruzón, que es una recuperación de artículos agrupados bajo el título de Centenario Manía, conmemoraciones hispánicas y nacionalismo espánico. En este libro, él retrasa, hasta el final del siglo XIX, sobre todo a raíz de la gran crisis de 1898, la incorporación de España a la moda internacional de los centenarios. Y destaca, como tema, las guerras de la independencia, que siempre ha sido un tema recurrente, los centenarios de pintores, literatos, y también el centenario del descubrimiento de Amelie, descubrimiento y conquista de Amelie. Olvida, por tanto, el tema de la conquista del Emirato Nazario, el tema de la conquista de Granada. Lo cual, como veremos al final, no es un tema maladí, porque, de alguna forma, el tema de la toma es un tema muy local, muy provisional. Pero, sin ninguna duda, entre nosotros, en España, la manifestación más sobresaliente del uso público de la historia es el abuso de palabras con memoria y memoria histórica. Hará unos 12 años dos grandes historiadores, uno de ellos granadino, Juan Cecilio Pérez Garzón, que fue compañero mío en comune de la facultad, cuando estudiamos en la facultad de Puentezuela, y Eduardo Manzano Moreno, que es un medievalista, que ha salido, enfocado muy bien en la historia de Al-Andalus, dirigieron un libro sobre memoria histórica, que recogía un debate organizado sobre este tema por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De las contribuciones de ambos historiadores y amigos, recordaré de manera muy resumida y mezclada la siguiente idea. Hay varias memorias y una sola historia, entendida como la disciplina crítica para conocer las experiencias humanas en el pasado. Esto es la historiolación. Un término que no hay que confundir con historia, pero sí es la escritura del libro. Y la historia es la realidad histórica, valga la ley. La elaboración de cada memoria es política, pues las hacen diversos colectivos sociales según su interés. La historia pretende desmontar y desvelar los mitos y mistificaciones que surgen de esa elaboración. De manera que las memorias son también objetos de la historia y se convierten, por tanto, en materia histórica. La historia, aunque sea una empresa crítica, no puede situarse al margen de las memorias que las circundan y el historiador es un hombre entre los hombres, que está vinculado a la sociedad, a diferencia, por ejemplo, del geólogo que estudia las piedras, que no está vinculado con las piedras. El historiador no debe convertirse en un nuevo redactor de memoria, sino en generador de conciencia histórica. Frente al abuso de las memorias, hay que vindicar la historia como un conocimiento socialmente transformador. Hay que combatir por una historia que renuncie a la creación de identidades, que huya de los interrogantes metafísicos y de los dilemas morales, que se limite a comprender el pasado no como un simple juego erudito, sigo utilizando conceptos, formación social, clase, estado e hipótesis para ver el papel que jugaban las clases sociales, el modo en que se ejercían los mecanismos de dominación social y el lugar que ocupa la ideología. Una idea esta que yo no me canso de repetir todos los días. La ideología es fundamental y el masismo, que está recuperando ahora las propuestas de Granchi, la ideología es fundamental. Actuando en suma, dicen ellos, de manera científica y no especulativa. A mí, sin embargo, el término de ciencia aplicado a la historia no me gusta. No me gusta porque generalmente quienes utilizan el término de ciencia aplicado a la historia son malos y creadores. Yo estoy con Pierre Vilar cuando discutió con Luis Altice, que habló de una historia en construcción y dijo que mientras que la construimos, contentémonos con hacer una historia razonada. Una historia razonada, no una historia especulada. Bueno, después de esta palabra y entrando ya, como se suele decir, en materia quiero hacer una afirmación razonada. Como ciudadano, el debate sobre la toma de Granada no me interesa absolutamente nada, porque lo veo contaminado por lo peor que puede producir el uso público de la historia. simplismo y oportunismo ideológico, trasnochamiento ideológico y afirmaciones carentes de rigor histórico. Y tampoco me interesa como historiador profesional, por lo que acabo de recordar y porque suscribo con mi admirado Marc Bloch, el gran historiador francés que fue asesinado por los Nazis cerca de Lyon a mediados de junio de 1944, que la verdadera historia ha tenido siempre dos enemigos, decía literalmente, satánicos. El ídolo de los orígenes y la manía de enjuicio. Que da lugar a fluctuaciones que van desde vacías acusaciones a otras tantas vanas realidades. A pesar de todo ello, he cogido la pluma o tomado la voz tres veces para escribir y hablar pública y expresamente sobre tres ámbitos y una propuesta, desde los cuales se hizo, en mi opinión, un mal uso público de la historia a propósito de la toma de Granada, el discurso fílmico, la literatura, el púlpito y la iniciativa que comentaré para cerrar esta intervención. El discurso fílmico, lo concreto de la serie televisiva, dirigida por Vicente Escribá, e emitió televisión española a finales de 1991 con el llamativo título de Requiem for Granada. En su intento de realzar la bondad nazarí, es decir, una vana realización, aparecían unas primeras imágenes con campos verdes y cartógrafos laboriosos en una sala de la Alhambra. Y inmediatamente después escenificaba una entrada de Boadir en la vecina Castilla, atravesando secadales amarillentos, paseando de noche por un pueblo de calles espinadas por las que pasaba, adelantándose al espíritu contrarreformista la procesión de un Cristo crucificado. La literatura en las palabras que, con evidente y peligrosa tergiversación, Antonio Gala puso en boca de Boadir en su novela El manuscrito carmesí, que apareció en el año 1920. Según el escritor cordobés, que apoyaba su ficción recurriendo a unos papeles carmesíes de la mezquita Fasio-Fasí, conocida como la Caragüín, el último emir nazarí, ya en tierras norteafricanas, pretendió reanimar, cito literalmente ahora, reanimar a los emigrantes andaluces, diciéndole, Garrarada pertenecía a Dios, y a él volverá. Cuanto sucede que está escrito en el libro del Altísimo, que no es el cielo. Unas palabras que, en mi opinión, tergiversan de manera ciertamente peligrosa la calculatoria que podemos leer en Corán 2.156, que el musulmán pronuncia en la adversidad para reconocer en Alá la suprema resignación, que dice literalmente, de Dios somos y a él hemos devolvido. Algo parecido a lo de Paul Wusserich, Paul Wusserich, Paul Wusserich. La calculatoria que recoge al pie de la letra la crónica anónima de la conquista de Granada, que un exiliado nazarí, escribido en el norte de África en 1534, la recoge en su literalidad hasta tres veces en los momentos más difíciles de la conquista. Después del relato de la conquista alemán, conquista que se produjo después de un largo asedio y fue quizás el hecho más violento de la guerra de conquista porque dio lugar a la esclavización de los habitantes de la ciudad. Tras la rendición del Zagal y el sometimiento de Guadix, de Almería y de Almuñeca. Y cuando la gente de Las Pujarras acataron el dominio cristiano luego de conocer la definitiva rendición de la capital delegada. Supresando el peligro de tal deformación, yo terminaba el artículo que, con motivo del quinto centenario de la conquista de Granada y por encargo de mi amiga y desaparecida Cristina Viñe, se publicó en un encarte del diario IDEA. Lo titulé a modo de pregunta ¿A quién pertenecía Granada? Y respondiendo, después de hacer un examen de cómo se había celebrado el cuarto centenario, sobre todo a través de la figura de Francisco Javier Simones, que se acercó al mundo andalusí, como el detective, como el policía, se acerca al mundo de la delincuencia, terminaba respondiendo que Granada pertenecía y pertenece a los hombres. Porque bastante tenemos ya con los ejércitos terrestres para invocar, aunque sea de manera deductiva, a los más belicosos ejércitos terrestres. Que están presentes y estuvieron tanto en la ideología castellana como en la ideología mamá. Por lo que respecta al púlpito, me pronuncié en otro artículo que apareció en las páginas de opinión del mismo diario al principio de 2001, que días antes había publicado el texto íntegro de la obilía que Monseñor Antonio Cañizares Llovera, cuando era arzobispo de Granada, peroró, utilizo conscientemente el verbo perorar porque es el que utiliza el gran medievalista George Louis cuando se refiere a los sermones de los obispos, peroró el 2 de enero de aquel ya lejano año en el templo catedralista. El sermón me interesó como ciudadano y como estudioso del imaginario cristiano de la guerra de Granada, como ha recordado María Verlaza. Como ciudadano, porque excitó mi perplejidad al apreciar en él un mensaje sectario, excluyente y cínico, aunque ahora no voy a repetir los argumentos que entonces expuse porque no vienen a cuento. Como estudioso del tema, ha apuntado el contenido del sermón me interesó porque no tenía desperdicio en tanto que continuador de la ideología providencialista que inspiró las imágenes sancionadoras de la historia castellana y la corriente de opinión, esto es, la ideología que sostuvo los esfuerzos bélicos de los vencedores entre los cuales y los subrayos no tardaron en aparecer también los vencidos luego de que se consumara el reparto de él. En el libro, el reparto de él, después explicaré el antetítulo del libro que decía Maribel, es una frase de Fray Hernando de Taravira, no es un invento mío. Pero yo ahí sostengo que es un simplismo hablar de vencedores y vencidos porque entre los vencedores unos ganaron y otros perdieron y entre los vencidos unos ganaron, unos pocos ganaron mucho más que la inmensa mayoría de los supuestos vencedores. Pero bueno, eso sería tema para otra cosa. El título de la homilía corroborando lo que acaba de decir era muy claro. Santa María auxilio de los cristianos. Y en las primeras páginas se apresuraba a interpretar el sentido de sus fieles oyentes, cito literalmente, para renovar el agradecimiento y la súplica de la gracia especialísima que fue, que es y que seguirá siendo con el don y la ayuda de Dios más allá de avatares circunstanciales para el pueblo de Granada, el haber recuperado en las patrimerías del siglo XV la fe en Jesucristo como forma de vida que configura su ser más propio y su identidad más plena, desde los albores de la evangelización a finales del siglo I y en los comienzos del siglo II. Y yo me pregunto, ¿no es esto una forma de mantenerse en la mejor tradición de la guerra divinal que definiera el cronista Alonso de Valencia en el siglo XV o de la tan santa querella de Granada que cantara el alcaide poeta aragonés Pedro Marcuello por no citar sino solo algunas de las fuentes de las que parecía beber aunque seguramente no las conociera Monseñor Candida. ¿Acaso sus palabras no eran también herederas de los teóricos del auxilio celeste que también resumiera en torno a 1888 el poeta sevillano Juan Barba en una estraufa antológica que dice así pues esta victoria de pocos cristianos a tantos mil moros así tan vencidas no vemos tan clara razón conocida que Cristo pelea por su cátedra. Y en todo caso avalan con el tiempo la precisa definición que del actual arzobispo de Valencia ha hecho no hace mucho el escritor valenciano Ferran Torrent al presentarlo como cito literalmente un ejemplo de la sociología colectiva producida por 700 años de Inquisición la dictadura de Primo de Libera y la de Franco el diario el diario punto es 18 de julio de 2017 retrato más que plausible pues no se debe olvidar que monseñor Antonio Reyes sabe yo Llovera además de primados de España fue presidente de la congregación para la doctrina de la fe una institución creada en 1988 por Juan Pablo II no sé si es ya lícito o es correcto decir Juan Pablo II como sucesora de la congregación de la romana y universal Inquisición que fue fundada en 1542 y suprimida por el concilio Vaticano volviendo al púlpito perdón en el último número junio del año recién terminado de revistas del centro de estudios históricos de nada y su reino que dirige mi gran amigo y admirado Paco Sánchez Montez cuando se trata de colega es mejor utilizar el nombre como Maribel a mí me ha llamado Rafa y yo a Francisco Sánchez Montez lo llamo Paco lo malo es que me llamara Rafael o el profesor o el doctor Pinado porque eso es síntoma o sería síntoma de que lo llamamos eso ocurre todos los que tenemos experiencia en la universidad cuando en una reunión como ha dicho el doctor fulano o el malagos que dirige mi amigo y admirado Paco Sánchez Montez he publicado el texto que leí el 19 de noviembre de 2020 como conferencia inaugurada de las actividades de dicho se trata de un trabajo elaborado por un medievalista que aceptando sin titubeos la reflexión del año del añorado Jacques Legoff un gran medievalista francés sobre la duración de la larga edad media para Legoff la edad media llegaba hasta el siglo XIX por eso digo que un medievalista que acepta que acepta la larga edad media pretende aportar una modesta contribución a las raíces del nacional catolicismo español mediante el análisis de 23 sermones que a lo largo del siglo XIX se predicaron en la catedral de Granada con motivo del día de la toma y cuyos títulos son ya de suyo muy significativos 15 comienzan con la palabra sermón esenca 3 con sermón histórico apologético y 2 con discursos sagrados los 4 restantes con discurso discurso histórico panegílico oración y oración histórico panegílica solo dos se olvidan de los términos sermón discurso u oración pero acuñan otros muy ilustrativos así en 1880 José Joaquín Montalbán Ramos tituló el suyo como el patriotismo y la religiosidad del pueblo español y Francisco Jiménez Campaña en 1884 la religión y la patria las ideas que transmitieron aquellas programas sacerdotales algunas de las cuales se mostraron comprensivas con la inquisición se pueden agrupar en seis apartados que voy a enumerar muy rápido reconquista la aparición primeriza de esta palabra es en 1861 hasta entonces no se habla de reconquista puede hablar de restauración de tal manera que esa aparición tardía yo creo que se puede relacionar con con la asimilación ciertamente algo tardía del uso crionero y pronto popularizado que de ella hizo Modesto la fuente y Samayoa en su historia general de España que el célebre historiador palentino publicó a partir de 1850 él fue como ha estudiado mi amigo y gran medievalista mexicano Martín Federico Ríos Saloma el que acuñó ya de forma definitiva el término de con la segunda idea providencialismo todos los oradores coincidieron en encontrar signitudes en el comienzo y en el final de tamaña empresa restauradora de la religión y de la patria vendieron para ello de lo que don Claudio Sánchez Álbornoz Sánchez guión Álbornoz igual que también Sánchez Montes escribe Sánchez guión Montes ese es un guión aristocrático que presenta la conquista musulmana y la reconquista respectivamente como un castigo y una sanación de Dios ateniéndose a la fuente original y suprema de la Biblia que inspiró a Fray Hernando de Taravira cuando compuso en 1493 o 1494 la misa y oficio titulado Infesto de Ditionis Nominatissimae Urbis Granatai que se puede traducir en la fiesta de la entrega de la famosísima ciudad de Granada aunque algún autor como el desaparecido Jesús Montoya cambia el término entrega por el término rendición la mayor virtud de ese texto del texto de Fray Hernando de Taravira radica en su capacidad sintética para resumir los ejes fuerzas de la idea de recompensa voy a leer solamente un texto bueno él habla celebra la restitución de Granada como el final de la locura maometana demoniza a los musulmanes a quienes presentan como jabalíes silvestres que abastaron y exterminaron España y hace un llamamiento para celebrar el 2 de enero y sus resultados en unos términos que merecen copiarse a él gocemos pues y saltemos de alegría en este día disfrutemos y regocijémonos porque hoy como dice el profeta Daniel ha sido destruida la iniquidad y ha llegado a su final el pecado que había convertido la tierra fértil en salobre nuestra heredad en ajena y nuestras casas en extrañas alegrémonos insisto en este día con el profeta Isaías como los que se alegran en el tiempo de la cosecha como disfrutan los vencedores cuando se reparten el lujo pues hoy se han roto como en Madian el yugo que cargábamos la vara para nuestras espaldas y la opresión del recaudador celebremos el día de los tabernáculos del mes de enero del año milésimo cuadrigentésimo sagrado de nuestra salvación pues haremos bien si lo declaramos día de convite y de gozo y si lo solemnizamos yendo en nutridos grupos hasta los cuernos del altar pues hoy ha cesado la extorsión del recaudador se acabó el tributo el señor ha quebrado la vara de quienes no dominaban y que provocaba la indignación de los pueblos que esta ciudad tribute de nuevo al señor su dios un vino digno de que él lo beba de que lo saboreen sus labios y sus dientes una tierra que hasta ahora suelo le ha ofrecido y él de dragones pues las uvas de los sagarenos son uvas venenosas y sus brotes son amarguísimos que esta tierra haga brotar la hierba verde con semillas y los árboles frutales con frutos variados según se especie ya que hasta ahora suelo ha criado espinas y abrojo otra idea los reyes católicos como los monarcas que culminaron la cruzada que en pro de la religión y de la independencia comenzara Pelayo en Coadum aunque en este punto quiero recordar aunque sea solo a modo de inciso que el mito de los reyes católicos fue una creación liberal que terminó en manos del marracio conservador y a ese propósito invito a la lectura de un de un libro espléndido de José Álvarez Junco que seguramente vosotros conoceréis que se titula Mater dolorosa la idea de España en el siglo X que demuestra como el mito de la red católica fue un mito liberal y como tal mito un mito también en años otra idea los enemigos de España entre los cuales el primero naturalmente es el Islán en 1898 José María Bueno y Pardo llevó al extremo su desprecio al Islán y al máximo su alabanza a Granada cuando escribió voy a citar de nuevo voy a leer de nuevo literalmente lo siguiente Granada es hermosa porque Dios la hizo hermosa es una hermosura natural la suya es una hermosura es una hermosura que nació hermosura a esta ciudad no la hacen ciertamente hermosa ni sus calles ni sus plazas ni sus paseos ni sus jardines ni sus flores ni sus monumentos tantísimo como tiene de todo eso ni su alambra siquiera al contrario señores porque está en Granada es la alambra tan hermosa suponed la alambra en Londres por ejemplo y veréis como no es ya tan hermosa otros enemigos de España los judíos la reforma el filosofismo es decir la ilustración corazón nuestro admirado Luis García Montero escribió hace unos años que el problema de hoy en día es que los bárbaros de hoy en día somos los ilustrados es decir aquellos que nos servimos o intentamos servirnos todavía de la razón y a partir de 1821 y así aparece en los últimos sermones los enemigos de España son el positivismo el materialismo el socialismo y el comunismo literalmente en los sermones otra idea que conviene retener también es la de que se presentan como médicos del alma y de la sociedad para ello la función sacerdotal no consistía solo en diagnosticar los males de la sociedad también le correspondía la responsabilidad sanadora de proponer el remedio a quienes le escuchaban en la nave de la catedral esto es al conjunto de los fieles del común y de manera muy especial si cabe a las autoridades que presidían un acto mañanero y religioso que por la tarde tenía su continuación en un acto más festivo en la Alhambra y en el teatro y se ve la católica sanadores sanadores del alma es una vieja tradición que arranca del concilio de París del año 829 cuando en el contexto de la guerra civil entre los hijos de Luis Serviadoso los obispos reunidos en el concilio de París se presentaron como lumbreras del mundo y clavígeros del reino de los cielos lumbreras del mundo fue también por cierto el título que se autorrogaron los alzaquíes que condenaron a Baudíl en el año en 1483 creo que fue en la plaza de Virán en una sentencia que fue publicada a tiempo por Fernando de la Granja un texto precioso y es que en una palabra los sermones de la toma como yo he estudiado y criticado se nos muestran como creadores de conciencia histórica y como testimonio muy valioso para afinar la idea de que las raíces del nacionalcatolicismo triunfante bajo la dictadura franquista se remonta a una época uniente y también a tenor de la última idea evocada son un ejemplo acabado de lo que con su enorme sabiduría el gran don Benito Bérez Caldós que al hablar de Benito Bérez Caldós se me viene a la mente algo de una grande que creo que tiene mucho resabio Gardo Siano el gran don Benito Bérez Caldós llamó petrificación de oro mi tercer punto de vista para ir terminando lo hice público en la conferencia que con este mismo título pero con un contenido ligeramente diferente pronuncié el 24 de noviembre de 2015 en el Paraninfo de la universidad es decir en la facultad de Becho dentro de las jornadas que sobre la ciencia de la toma de Granada organizó el centro unesco de nuestra se trata de una respuesta a los argumentos de los promotores de la iniciativa de declarar la toma como bien de interés cultural conocido por su sigla Bic que por aquel entonces puede leer en la prensa local y que ahora resumo para ir terminando ya esta palabra de la siguiente manera una respuesta que debate los argumentos que yo leí en la prensa que yo exponía en su petición a la Junta de Andagucía para que para que aprobara para que para que aprobara la esa no es verdad que la llamada fiesta de la toma se ha celebrado ininterrumpidamente desde que fue desde que fuese instituida por el Ayuntamiento de Granada en 1517 al contrario y se puede leer en un espléndido artículo periodístico que el día 2 de enero publicó en el diario digital el independiente de Granada Gabriel Pozo Ferguera yo le escribí por Facebook felicitándolo no he tenido respuesta todavía es un artículo espléndido donde se demuestra efectivamente los vaivenes que han sufrido la celebración los anclajes medievales del ceremonial de la toma de Granada difícilmente pueden permitir que se conmemore la llegada de la modernidad y el nacimiento del estado moderno concepto ambos por lo demás cuya complejidad aconseja no contemplarlo en periodos cortos de tiempo sino en procesos históricos de mayor recurrido temporal yo de manera irónica a mis alumnos les digo que Granada es un lugar privilegiado para ver para comprender el paso de la edad media a la edad moderna la edad media es la madrugada del día 1 de enero en el campamento en el real de Santa Fe y la edad moderna es la mañana del 2 de enero cuando las tropas castellanas suben por la cuesta de los ángeles para recoger las dañas una simpleza por supuesto en 1492 no se produjo como dicen esos promotores la unificación histórica de la península ibérica dado que por un lado los reinos de Portugal y de Navarra siguieron siendo independientes y que por otro el matrimonio de Isabel II de Castilla y el Fernando II de Aragón solo estableció de manera consciente una doble monarquía según admite la moderna y fracaso yo de manera irónica si queréis lo comentamos después digo también que la unidad de España depende de que la diagra no estaba inventada en el siglo en el siglo en el siglo en el siglo XVI lo comentaremos la ideología política neogóstica literalmente no existió desde el momento mismo de la invasión musulmana en 711 sino que fue una elaboración posterior en el siglo en el siglo IX tampoco fue una gesta de magnitud universal como si lo sería la posterior idea de cruzada que llegó a ganar incluso el fervor de muchos caballeros peninsulares que prefirieron comprometerse con ella antes que con la expansión cristiana en la península y existen algunas bulas papales que prohíben a los nobles a los caballeros de la península participar en las cruzadas porque diciendo tenéis el enemigo en casa no vayáis a cometirlos en el lugar lejano parece también cuando menos atrevido invocar en una amalgama ignorante o fruto de la ignorancia los nombres de Manuel González Jiménez de Antonio Dominguez Ortiz de Claudio Sánchez Abornó de Jaume Luis Envive y de Américo Castro para atribuirles de manera general y hay una de matices o sea mezclar Américo Castro con Sánchez Abornó es como mezclar el agua y el aceite de manera general y hay una de matices la afirmación rotunda de que el fenómeno de la expansión territorial de la corona de Castilla expresión esta que me parece más ajustada a la verdad histórica que la decimonónica y ahora voy a inventar un neologismo boxiana y popularmente popularmente de inclusiva renacida de Reconquita que culminó en Granada fue el suceso más relevante de la historia de España no fue el suceso más relevante de la historia de España hay otro suceso relevante y prueba de ello es que en esa centenario manía de la que nos ha hablado Javier Moreno Luzón apenas y la toma de la tuvo repercusión en los centenarios organizados en el ámbito nacional el ritual de la toma y su celebración constituye en verdad como dicen ellos una auténtica reliquia histórica pero no precisamente porque sea cito de nuevo literalmente reveladora de nuestro pasado más incombiable que ningún mandato constitucional y legal nos obliga a preservar digo yo es una reliquia histórica porque da lugar a juicios de valor trasnochados o a sermones episcopales de corte providencialista anclados en la danza como ciudadano me permito dudar por último de que la festividad y ceremonial de la toma de grada pueda ser en tanto que crisol de nuestra diversidad cultural frase que emplean esos promotores un ejemplo de patrimonio cultural y material sus promotores recuerdan los avatares entre comillas que la festividad sufre desde hace unos años debido cito literalmente a grupos de presión política y religiosa que quieren abolir la celebración y acabar con el ritual circunstancia que por sí sola la distancia de la idea de difusión que evoca la literalidad de la palabra y eso creo que es más importante la aleja de lo que podemos leer en el sitio de internet de la UNESCO cito leo literalmente y concluyo el patrimonio cultural y material no se presta a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura sino que contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad muchas gracias por vuestra atención y espero no haberse repasado los incómodos bueno Rafa a mí personalmente me ha encantado la tu intervención me he reído mucho con alguna de las citas que me ha llamado muchísimo la atención eso de que Granada la belleza de Granada que tanto alabamos unos y otros sea algo como no sé en qué plasma esa belleza de Granada el autor de esas palabras que bueno que es algo bueno pues eso ha hecho su historia y ahí está y todavía la seguimos padeciendo en muchos aspectos vamos a abrir ahora un turno de palabras vale de cuestiones que queráis preguntar a Rafael y os tenéis que silenciar o levantar la mano o yo que sé voy a darle vista a la galería y a ver si os veo a todos todas más o menos si tenéis algo que decir podéis hacer así o con con alguna cosita que hay aquí en reacciones que podéis utilizar me imagino que ya que ya conocéis el tema bueno roque 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 tiene la pregunta roque venga le quito le quito desactivar roque quítate tú cómo es solicitar date tú quítate el silencio puedes hacerlo venga bueno muchísimas gracias rafa por esta magnífica lección yo tengo algunas algunos detalles que me gustaría conocer un poco más el primero es desde creo que desde mediados del siglo 13 lo que era el reino de granada era un reino vasallo entiendo que de castilla básicamente de forma que la primera pregunta es qué factores son los que determinan que el reino de castilla lidere una cruzada una alianza para dejar de que el reino de granada dejara de ser un reino vasallo hasta qué punto influye la toma de constantinopla por parte de los musulmanes y cuáles son los factores que realmente hacen influyen en esa decisión los dos pueblos del mediterráneo en manos de gente de religión musulmana esto es esto es el factor determinante solo uno más y por otro lado el papel del reino de castilla en esa en esa alianza que entiendo que llega a tener carácter de cruzada es es hegemónico muchas gracias bueno responder a esta pregunta me llevaría a dar otra otra conferencia se nota que tienes madera de historiador bueno sí efectivamente mira el emirato el emirato el reino de granada yo prefiero hablar de emirato porque creo que el reino de granada y ahora estoy luchando con ellos es también una contaminación lingüística del castellano y de la ideología castellana granada no fue un reino granada vaya el emirato fue un emirato no fue un reino aquí las aradistas que hay tienen más conocimiento que yo para conocer las diferencias que hay entre el término reino en árabe que no recuerdo es maluco ¿no? creo que es bueno claro surge por una razón muy clara por el agotamiento de 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 la conquista de de Andalucía y con Fernando III a la altura de 1246 pues bueno ya y además el levantamiento de los nazaríes en el contexto de la de las últimas taifas también era un contexto que invitaba por parte de ambos de ambos bandos valga la expresión al gente y hace como con un reino vasallo y mira la primera demostración es que al velatorio de Fernando bueno en la conquista de Sevilla participaron tropas nazaríes y al velatorio de Fernando III acudió el primer emí del emirato Muhammad I que incluso creo que que pudo tener voto en corte porque el como reino vasallo debía auxilio y concilio a su señor el auxilio demostrado en esa aportación de tropas y el concilio como procurador de corte la toma la toma de Constantinopla efectivamente influyó también en una razón digamos de geopolítica quien mejor lo estudió lo vio eso fue precisamente Luis Suárez Fernández Luis Suárez Fernández que todos conoceréis todos y todas conoceréis porque fue uno de los el penúltimo sí el penúltimo presidente de la fundación Francisco Franco Luis Suárez Fernández aparte de eso con medievalista fue un gran historiador y tiene unos libros y unos artículos espléndidos sobre la época dicho eso la toma de Constantinopla fue una toma violentísima que no tuvo que ver nada ni incluso con la toma con la crujita de de Otros factores que influyeron que influyeron pues fue circunstancias parecidas que tuvieron una Granada fue de alguna forma la solución para los problemas Castilla y Granada en el siglo XV vivieron una situación política muy similar de prácticamente una una guerra civil endémica fuera más o menos declarada y fue también una época en la que el patrimonio el patrimonio real tanto de la corona de Castilla como del elato fue disminuyendo pues en el concepto de la guerra civil los monarcas o los emir en este caso se desprendían del patrimonio del patrimonio de la corona para traerse Granada fue fue también la solución a los problemas de esos enfrentamientos nobiliarios porque encauzó como las cruzadas en parte encauzó la belicosidad interna hacia el exterior y además procuró también Frenado de Tarabira lo decía muy bien el reparto del botín el reparto del botín fue fundamentalmente tierras tierras repartimiento no tanto no tanto señoría la idea de cruzada la idea de cruzada pues ciertamente merece también una una breve explicación la idea de cruzada es posterior a la idea de reconquista primeramente surge la idea de reconquista y luego después surge la idea de cruzada la idea la reconquista aunque la edad media todo estaba contaminado por la religión fue una guerra santa pero favoreció sobre todo a la a los monarcas porque la expansión territorial pues favorecía que los monarcas lideraran una empresa y pudieran también permitirse el lujo de repartir el botín territorial que iban conquistos fue sin embargo en las navas de Tolosa ya en el a principios del siglo XIII cuando la idea de cruzada fue calando en la en el taller ideológico de de la corona castellana fundamentalmente la nave de Tolosa fue una cruzada que incluso copió mitos como el mito del pastor de las navas de Tolosa que yo publiqué hubo un artículo de los que más mejor recuerdo tengo en el homenaje a nuestro admirado Juan Carlos a Juan Carlos Rodríguez el pastor de las navas fue una imagen de cruzada que hacía que los castellanos pudieran pasar de espeña perro evitando la emboscada de los almohades que estaban en lo alto de la montaña eso es igual que la aparición de San Andrés a un pobre clérigo que le enseñó donde estaba la lanza de Longino y aquello le dio fuerza para terminar con la conquista de Antioquia en el momento de la guerra de conquista ya si hay una idea de cruzada y de hecho en los textos que acabo de leer aparece el tecnólogo pero en fin perdón si he sido he mezclado muchas ideas pero claro es que tu pregunta daba en pie no a una sino a varias conferencias yo quería deciros que vamos a intentar que las preguntas no sean así muy extensas para que tengamos tiempo tengo dos palabras pedidas una de Mercedes Pérez Villena que no sé si está lo mismo se ha ido y la otra es de nuestro queridísimo Bernabé López García que nos acompaña esta tarde y que le damos la bienvenida recién llegado de tierras africanas desde Túnez así que Bernabé ¿me oyes? ¿me oyes? pues venga antes de darle a Bernabé yo quiero tomar la palabra quiero tomar la palabra para darle un abrazo muy grande a mi amigo bueno pues devuelvo el abrazo al propio Rafa y a Maribel también mi intervención digamos me ha gustado mucho escucharte me he acordado hablando tú precisamente de las filípicas o de las prédicas de los obispos y tal me he acordado que Emilio Galindo que un arabista de esos que como no ha sido académico pues no ha tenido el reconocimiento que tanto arabista menos conocido que ha habido en España pues no lo ha tenido él dirigía en Dark Niumba dirigía un centro entre para emigrantes y para enseñanza de lenguas y tal pero bueno él escribió sobre los discursos yo creo que relacionados con la toma de Granada precisamente de los obispos y lo que pasa es que lo tengo muy lejano en la cabeza pero muy interesante para recopilar viejos discursos del siglo XIX que los publicó en un folletito de unos cuadernos que publicaba en Dark Niumba que estaría por intentar localizar y mandártelo porque es muy muy curioso bueno relacionado con eso mi intervención tiene que ver un poco con la otra manipulación que también ha habido del tema de la toma acabo de leer en una intervención que acaba de aparecer en el chat que yo no estoy demasiado porque estoy lejos de Granada hace mucho tiempo y estoy lejos de temáticas relacionadas con estas cuestiones muy granadinas pero veo por lo visto que se intentó en 2015 que se otorgara el calificativo de bien de interés cultural a la fiesta de la toma y veo que y me da la impresión de que se politizó de tal manera tan torpemente desde mi punto de vista que es como si se pretendiera que las fiestas de moros y cristianos de Alcoy por ejemplo no pudieran calificarse de bien de interés cultural yo que fui un chiquillo en Granada en toda mi infancia recuerdo el Granada que por los ínclitos reyes católicos doña Isabel primera de Castilla y don Fernando V de Aragón viva Granada viva Franco y viva España que se decía y que todo el mundo clamaba desde 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 el patio de butacas de de la plaza del Carmen por suerte ya no hay no sé qué se que se dirá cuando si se sigue diciendo por los ínclitos y si se termina diciendo viva España ahí aparece el patriotismo al que tú has aludido cómo se mezcla la religión y el patriotismo en el siglo XIX y en el siglo XX y me temo que en el siglo XXI bueno en cualquier caso a mí me me molestó cuando se implicó incluso a una personalidad como como a mí Maluf que escribió desgarrándose las vestiduras porque porque hay que ver de alguna manera creo que que hay manipulaciones que deben de estirparse desde luego pero verse las cosas con una distancia que tú como 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 buen historiador conoces y has hablado y te has referido a a a a nuestro Lixien Febre y al y al Lucero del Alba que nos dan guía de digamos de cuanimidad que es un poco la característica que yo he estado escuchando en todo en todo tu discurso y tal pero quiero lanzar una una pequeña lanza contra la manipulación que del otro lado puede venir también y que y que puede privar y que puede privar de el reconocimiento a un folclore porque al fin y al cabo la fiesta de la toma de Granada no es más que puro folclore manipulado en los tiempos del franquismo para que se clamara en un plebiscito al dictador un un año y otro y otro y otro y así fueron 40 solo era esa lanza la que añadía bueno pues bueno te doy de nuevo ese fuerte abrazo y otro para tu hijo que tuviera suerte de tenerlo de que ha estado aquí asomado un ratillo pero no tenía la cámara enchufada y te estaba escuchando vamos a ver si cuando pueda me manda si encuentra ese folleto de Galindo porque el folleto no lo sé pero la cita seguro o la cita si yo ahí intentaré en la biblioteca de la EFIN tiene que estar pues mira respecto de lo que tú dices mi amigo Alejandro García San Juan que muchos de vosotras y de vosotros conoceréis me mandó cuando le dije que iba a hacer esta conferencia un texto que apareció creo que el 8 el día 8 en el diario ABC y ahí recoge una filmación de la de Eduardo Manzano que dice celebrar la toma de Gana es simplemente mantener una tradición histórica que goza de mucho arraigo de la ciudad porque se ha venido conmemorando desde hace cinco siglos cada sector social y político ha intentado dar un significado a esa celebración siguiendo su propio sector con el conocimiento histórico que tenemos debemos ser capaces de alcanzar un consenso para conmemorar el hecho que nos guste o no existió pero cuyo significado en la actualidad deberá estar marcado por la celebración de nuestra capacidad de integrar la diversidad yo suscribo como tantas otras frases la idea de Eduardo y coincido contigo también cuando he hablado de 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 rehabilitaciones y de y de crítica implícitamente me estaba refiriendo eso yo yo he presenciado cuando antes de la pandemia cuando no llovía pues solía ir al ayuntamiento y hace un año me pasó un incidente muy curioso y lo digo a propósito tú has dicho de viva Franco viva España y tal bueno pues de Franco no se dice ahora pero pasó lo siguiente yo estuve en la en la cadera no en la cabilla real y vi que iba detrás de la de la autoridad simile iba un representante de la asociación Covadonga con la bandera preconstitucional y me acerqué a un concejal que había un tal Fernández Abra creo que Paco González González o Fernández Abra y le dije mire usted ordena retirar esa esa bandera que no es constitucional y me dijo yo es que en la iglesia no tengo responsabilidad no tengo capacidad jurisdiccional y bueno pues se lo recordaré cuando salgamos a la calle intenté pero ya fue imposible bueno y me fui y estaba debajo de la del balcón cuando se produce ese ritual de que nada que entonces ahora ya se incorpora el término Andalucía se dice viva de nada viva España viva Andalucía se interpreta el himno nacional tres veces y entonces claro se dice con tal Inco que yo después de decir viva España dije viva Franco y claro se me rotó la ironía porque al lado había una persona con una fortaleza que a punto estuve de llevarme un chasco pero efectivamente hay también mucha manipulación mucha manipulación con esto yo creo que las palabras de Eduardo Manzano pues es una cosa que además la fiesta de la toma yo creo que ha sido ese debate el que la ha resucitado porque hace un año la fiesta de la toma iban como se suele decir pues cuatro personas igual que pasaba con Semana Santa Semana Santa yo recuerdo cuando las cofradías tenían que pagar a costaleros para que pudieran sacar los santos cuando se ha comercializado se ha mercantilizado es al contrario los costaleros pagan por meterse debajo de 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 y con las demás pues pasa exactamente igual y si hay algunos discursos la verdad que son lamentables por ejemplo el término genocidio pues yo creo que es un término que no tiene ningún sentido aplicando a la y luego pues yo insisto mucho también en los vencedores y vencidos en las negociaciones de Santa Fe creo que fue este Venega el que en una carta a Fernando de Zafra le dijo dice si yo pudiera llevaría Granada en Volanda a su alteza y luego pues bueno se habla también como las capitulaciones como un monumento de la concordia olvidando que hay dos cláusulas en las que se dice en las que los Boadil el nombre de la comunidad pide que los judíos no tengan jurisdicción sobre los musulmanes y que tampoco tengan jurisdicción los que habían sido partidarios de esta guerra durante las guerras civiles es decir que por parte de los propios musulmanes llegó también un rechazo de la de la convivencia bueno como decía Manolo Barrios de la convivencia negada negada no no es que hay otra palabra pedida de Antonio Lara no Antonio y detrás de él yo también me pedía a mí misma las palabras recordando un inciso que Galindo Emilio ¿no? se llamaba Bernabé es de Cullarvega de aquí de donde yo vivo entonces tuve la suerte de conocerlo y su sobrina que se llama Emilia fue alumna de de estudio árabe islámico una brillantísima alumna que gracias a las enseñanzas de su tío pues tuvo esa vocación ¿no? y bueno quería digo por la coincidencia de haberlo tenido cerca Antonio te cedo la palabra bueno pues muy bien gracias Maribel pues sobre todo darle la felicitar a Rafa por esta fantástica y magnífica conferencia que nos ha que nos ha dado esta tarde pensando que fíjate la ha tenido he visto que hemos estado hasta cuarenta y tantas personas en algún momento de la conferencia lo que quiere decir que bueno cuarenta y tantas personas metidas en una sala son muchas personas ¿eh? has congregado no has congregado aquí a la clase de Rafa bueno yo no quiero tampoco hacer ninguna pregunta bueno se trata de preguntas simplemente es decir yo a la toma yo creo que no he ido nunca allí a la Plaza del Carmen no he pasado por allí ves cuatro retazos en televisión y cuatro cosas porque no me interesa pero lo que tengo muy claro es que la manipulación que hay en torno a una cuestión folclórica meramente folclórica que pues me parece que no tiene sentido ninguno y Rafa lo ha dicho perfectamente es lo que ocurre esos ajustes esos ajustes de cuentas con la historia que se produce y que últimamente hemos visto que se están produciendo en todos los entornos hemos visto el tema de Colón hemos visto ese tipo de cosas no llego a alcanzarlo yo soy un historiador que me he formado que me formé con bastantes profesores y uno de ellos fue Cristina Viñez que fue la directora de mi tesis doctoral y Rafa la ha mencionado antes y ya sabemos que Cristina Viñez era una persona con un rigor histórico muy notable es decir ella no no escribía lo que le parecía o conjeturaba o lo que fuera y esa fue la enseñanza que yo saqué aparte bueno de otro otro profesor allí del departamento que lógicamente pues han influido en mí pero quería decir eso no ese rigor histórico y demás que yo llevo en la en la los trabajos que he hecho de investigación histórica y pues bueno pues lo he llevado adelante y entonces me indigna mucho bueno más que me indigna a veces paso olímpicamente pero me me despierta esa especie de rabia de ver este tipo de formas de proceder y manipulaciones que hay y la toma es se ha convertido en un elemento de manipulación bueno este año el lema era tómano mariana sí o mariana sí tómano por qué tenemos que contraponer el tema de la toma o de mariana pineda pues lógicamente si bueno todos tenemos esa inclinación hacia mariana pineda como adaliz de la libertad o como adaliz de esos aspectos que a nosotros nos parece que son fundamentales no para la vida para la convivencia para una convivencia democrática salvando la distancia de cuando mariana pineda vivió al momento en el que estamos viviendo los demás entonces ahí es donde yo he visto que rafa en el principio de su intervención nos ha ido dando una serie de gotitas de paz nos ha ido enmarcando un poco pues realmente eso que me parece que ha sido fundamental para para que esa tesis que defiende rafa pues que yo la comparta totalmente y al cien por ciento así que rafa que gracias y un abrazo muy fuerte tú lo sabes muchas gracias no tengo que hacer ningún comentario porque suscribo todo todo lo que has dicho yo alguna vez en alguno de los artículos en ideales me he expresado en esos términos ya lo sabes tú luego los sacas ahí en facebook para que la gente también los lea ahora que como un cato de tal por todos los sitios la información el cuarto está dejando para ganar dinero con la información dejarlo todo abierto hombre que la gente pueda leer y pueda informarse pero bueno ahí está la cosa gracias bueno si nadie pide la palabra y veo que no yo quisiera intervenir de una manera bastante contrapuesta digamos a a lo que está yo en el día de la toma en el que en los cuarenta y tantos años que llevo en Granada he asistido en alguna ocasión yo creo que esa celebración no tiene absolutamente ningún sentido pero ninguno en los tiempos en los que estamos viviendo de una mezcolanza de movimientos migratorios de ese mestizaje que está habiendo y de esa convivencia entre étnicas diferentes religiones o sea no cabe digamos como decir ahondar en en una toma que que significa una acción bélica de un pueblo respecto a otro fueran los reyes católicos los iniciadores de la modernidad o no lo fueran a siglo 21 y en el año en el que estamos no cabe y os voy a contar una breve anécdota bueno que da pie a pensar la magnitud o la extensión que tiene esta celebración que creemos que es una cosa local que son cuatro gatos ahí con una bandera pues mirar que anécdota que viene digamos a descalabrar un poco ese sentido localista en el que los granadinos y las granadinas me meto yo aunque no sea originaria tienen de esta fiesta en estos días y estando con mi familia de Jaén llega un sobrino que cursa estudios en Alemania y viene acompañado de un compañero de estudio igualmente en Alemania que es de origen egipcio estos familiares quieren traer a Granada a que el chico este conozca lo que fue esa Granada que está en el en el imaginario árabe no solo está en el imaginario nuestro sino también en el árabe entonces coincidía que era el día 2 entonces este chico que le dicen mañana vamos a ir a Granada para enseñarte la ciudad y dice este chico no yo a Granada no voy un día 2 que es el día de la toma hubo que convencerlo un chico que estudia en Alemania que no viene de como imaginamos que vienen muchos árabes musulmanes entonces él se negó y dice miren lo siento yo no voy a ir a Granada cuya celebración es el día de la toma y hoy precisamente hubo que convencerlo de que íbamos a eludir el acto en sí que lo íbamos a llevar a un sitio o a otro el chico vino y por supuesto no se le llevó lógicamente ni a eso porque no vamos ni nosotros quiero decir que para los árabes Granada o la historia de Al-Ándalus también es patrimonio nosotros tenemos un patrimonio histórico compartido entre nosotros y los árabes en general y eso no podemos soslayarlo esto de la toma no es algo local de cuatro granadinos esto es algo con una profundidad muy grande y que enmarca a Granada una ciudad que la queremos en el 30 o 31 ciudad o capital de la cultura no no es de recibo el hecho de que se hable de Mariana Pineda no es algo que se contrapone sino se está buscando una alternativa Mariana Pineda es el símbolo de la libertad el símbolo del liberalismo digamos que su figura encarna otro símbolo además de ser mujer que también es importante ahora que tanto reivindicamos el papel de las mujeres en la historia y el hecho de que desde Federico García Lorca Luis García Montero Carlos Cano Ian Gibson Antonina Rodrigo Miguel Río y un largo etcétera intelectuales artistas hayan firmado en contra de la celebración del día de la toma no es algo baladí son gente erudita intelectuales ¿por qué? ellos sí tienen esta idea este pensamiento y y los granadinos en general no lo vamos a tener no sé reivindico pues una una alternativa total y absoluta a la representación de esa toma de Granada como algo bueno yo no soy de de simbolismo ni de bandera ni de nada todo lo contrario pero ya que queremos celebrar algo celebremos la libertad y celebremos la paz y un camino de hermandad y de solidaridad con los pueblos y bueno quería decir eso ahora ya no puedo decir y se acaba el coloquio porque sería una barbaridad por mi parte a ver Bernabé no estoy de acuerdo contigo pero me parece muy bien que lo exponga porque también Miguel Ríos y Antonina Rodrigo como muy bien ha dicho Rafa antes tienen ideología y y son víctimas también de una ideología y y todos somos víctimas de una ideología ¿por qué no transformar esa fiesta del día 2 en algo en algo diferente pero pero continuando una tradición de alguna manera fiestas de moros y cristianos lo que lo que no puede venir es un malintencionado a tratar de decir que esas fiestas son el oprobio del colectivo musulmán yo creo que los propios colectivos musulmanes de España se han dado cuenta de que son unas fiestas inocuas a la fiesta del 2 de mayo perdón a la fiesta del 2 de mayo también me quiero yo referir porque también hay mucha ideología ahí dentro y a lo mejor eran muy patanes los madrileños que se que se enfrentaron al al racionador Napoleón en aquel momento es decir se le pueden buscar muchos pies al gato y darle vuelta hasta qué punto la fiesta del 2 de mayo en Madrid podría ser la fiesta de la barbarie en gran medida todo bueno pero la fiesta del 2 se le puede del 2 de mayo del 2 de enero en Granada se le puede encontrar otro punto otro punto de vista que encuentre tradiciones descargarle de esa bandera que comentaba ante Rafa precisamente anticonstitucional que va ahí impunemente defendiendo ideologías bien que superadas bueno en cualquier caso creo que debía ser un motivo de debatir con personas como lo que tú estás expresando y encontrar otras fórmulas y no ir digamos a darle vuelta a una a una Mariana Pineda que me temo muy mucho que hasta una presidenta de la comunidad de Madrid por tal de defender la libertad como ella la entiende terminaría asumiéndola o sea que de alguna manera sería otra manipulación dejemos de manipular y aclaremos utilicemos las efemérides para explicar a la gente lo que hay detrás y tienes toda la razón Maribel en que en que hay que ese es el deber que los intelectuales debemos tener no en crear frentes el frente de la misma al frente al frente de los fachas no no hay que encontrar otros terrenos y creo que el debate y la información sobre todo la información sería importante bueno en fin es una manera de de enfocar las cosas y yo la veo razonable y apostaría por ella a ver Rafa yo estoy también en la en la onda de de Navidad pero yo conscientemente he titulado la conferencia la toma de grada y no el día de la ya sabes que contigo eh si llevaba mucho tiempo tratar de esta conferencia yo del día de la toma un día estuve a punto de ser golpeado por un facha cuando porque la gente sale de bueno viva viva franco y a punto estuviera de 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 me me hago la pregunta porque eh esta discusión esta discusión solamente tiene lugar en Granada y no en Sevilla o en Málaga en Sevilla el día de San Clemente no hay ninguna colina el alcalde sale con la espada el día de la toma es por tantas otras cosas eh está copiado del ceremonial de de Sevilla eh los que dicen yo en la en la conferencia de la UNESCO pues hablé de que me tallaba que me 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 causaba risa esa bancarta que pone Granada is not Andalucía porque detrás de lo del bien cultural están también los 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 granadiristas o los partidarios del reino de Granada decía y eso me suena igual que cuando en Nauca se pone freedom for Catalonia porque no libertad o como se diga por Cataluña y en Granada tendría tendría una una expresión más fe decía Granada no es Andalucía ni P punto suspensivo eso es una parte y en Málaga en Málaga en Málaga hace unos años aterricé con con Chonchi un día 16 de 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 agosto habíamos comido en Nelja y vamos a tomar café y recordamos que era la fiesta y entonces pues la dice y por que se llama la feria de la victoria y como dijo hace años mi amigo Arturo González Arca acudí al espabilaburros que es el bugue y descubrí que se llama feria de la victoria porque vive efectivamente con la conquista hermana y lo respecto de Mariana Pineda habría que preguntarse también asistió Mariana Pineda alguna vez a la toma al día de la toma y estaba de acuerdo con es que me parece que es un un error contra poner la toma o poner en la misma balanza para ver dónde pesa más la toma con Mariana Pineda por qué le hacemos el desplaco favor a Mariana Pineda Mariana Pineda no tiene por qué ser el argumento para ir en contra de la toma Mariana Pineda tiene que tener su lugar su espacio y no tiene por qué ser el día 2 de enero otro momento que es el mes de mayo el 26 de mayo me parece que puede tener ese día de la libertad y todos estaremos con eso indudablemente si no vamos a pero pero lo que este año el lema que ha salido este año con esa contraposición entre ambas cosas ha hecho un flaco o le hace un flaco favor a Mariana Pineda entonces yo yo ya te digo lo de la toma a mí me trae sin cuidado pero pero literalmente que se celebre lo de Mariana me parece fantástico por supuesto que sí y yo es que no entiendo ese tipo de como lo entiendo como un folclore yo no sé si los pueblos tú lo dices Mariana que tú tienes mucho más bagaje y más conocimiento que los demás quizás de que el mundo musulmán se sienta lesionado en lo más íntimo porque se celebre en Granada el día de la toma yo no sé si realmente eso está siendo así o eso realmente tiene alcance no lo sé en la fiesta de moros cristianos que decía Bernabé hace un momento es que siempre termina con la derrota de los moros esas fiestas terminan con la derrota de los moros y qué hacemos con ellas las erradicamos de la paz de la tierra bueno tenemos que poner fin a esta conferencia que ya ves Rafa tú no querías hablar del día de la toma pero se termina hablando del día de la toma y no está mal este tema sale y tiene que salir y no pasa nada algún día podríamos hacer una mesa redonda una tertulia para hablar del día de la toma en sí solo decir que no veo que se contraponga el día de la toma con Mariana Pineda sino que se habla de sustituir el 2 de enero por el 26 de mayo Granada Abierta lo ha dicho como lema este año yo dejé de militar digamos hace tiempo en Granada Abierta a un grupo a un grupo donde a un grupo determinado de independientes por Granada somos todos gente de izquierda o sea yo soy de izquierda y a mí no me yo sí tengo que decir una cosa como digo la otra es decir yo sé donde estoy me posiciono ideológicamente pero que hay cosas que no llego a entender sobre todo ese alcance y esa manipulación y este año uno de los lemas de Granada Abierta era ese pero bueno que estáis haciendo dejar a Mariana Pineda tranquila y vamos a llevarla al terreno porque si no nos van a salir la olona o esta que están diciendo que el día 2 de enero pues tiene que estar el día de Andalucía o el día de la fiesta nacional o lo que sea ya aprovechen ahí está la ideología pero la ideología más ruin metida por medio en este tipo de cuestiones pero bueno bueno quiero quiero cerrar si Rafa no en fin yo si queréis me ofrezco también cuando paséis un tiempo para hablar no del día de la toma sino partiendo de esta idea de un tema que ayude a comprender el día de la toma el día de la toma y el proceso que en una conferencia que fue algo así como de la libertad de Nazarí al reino de que no era pues esa conferencia también invitaría yo a Celia del Moral que creo que también tiene cosas que decir yo no no ha dicho mucho y yo la he utilizado mucho podíais estar los dos y yo la he utilizado vale bueno voy antes de terminar a leer lo que los asistentes han han escrito eh buenas tardes nos dice de Ciref eh de ella he hablado antes bienvenida esto lo he puesto yo eh encantado de volver eh buenas tardes a todas a todos encantado de volver a esta forma de estar no estando en las conferencias tan interesante eh tengo enhorabuena Rafael magnífica conferencia como en cada una de tus intervenciones llena de datos interesantes y de tu fina ironía creo que tu conferencia de 2015 tuvo efecto los promotores de la idea del otorgamiento del BIC a la fiesta de la toma no tuvo éxito yo también recuerdo eso no tuvo porque no se puede hacer como el título de tu conferencia un uso público de la de la historia otra intervención de Curro Verdegay enhorabuena Rafa ha sido un placer aprender con tu conferencia un gran abrazo eh Paco Sánchez dice enhorabuena por la excelente intervención querido amigo eh Conchita como amiga mía y miembro de la junta directiva me dice muy bien Maribel y también muy bien Bernabé te dice eh José María Vilche muy bien dicho Rafael los granainos siempre con la misma matraquilla esto me me gusta eh otra intervención de Conchita creo que lo que se quiere es cambiar el día de festivo y que la toma sea laboral fantástico eh José María Vilche dice el 26 de mayo es festivo ya Marisa Padial los actos de la plaza del Carmen a fin de cuentas no son más que un acto folclórico que ahí queda sin más como las fiestas de Moros y Cristiano detrás hay manipulación interesada Mercedes Pérez Villena creo que gracias por tan magnífica conferencia ha sido un placer escucharte estas ponencias deberían ser más frecuentes saludos eh Roque muy interesante y bueno y ahí ha quedado todo Rafa Di yo para terminar y ahora ya que estamos que estamos menos en Petit Comité bueno en Petit Comité aunque creo que es en streaming ¿no? y se puede escuchar en cualquiera bueno pues a propósito de lo que ha dicho Marisa Fernández Padial confieso confieso que la reflexión sobre la propuesta del del BIC no la conocí a través de la prensa la conocí porque la Junta de Andalucía al Centro de Estudios Históricos nos pidió un informe sobre esa propuesta entonces la conocí y luego después al cabo de los años pues se volvió a repetir y es cuando yo aproveché que salió en la prensa para rebatirla públicamente pero en fin pasado el tiempo pasado el tiempo confieso que no la leí por la prensa sino que la leí porque la Junta de Andalucía nos pidió al Centro de Estudios Históricos y al Centro de Estudios Históricos me encargó a mí que elaborara el informe sobre esa propuesta dicho lo cual Marisa si me escuchas todavía no te hagas ilusión porque es posible que los próximos meses los próximos años la Junta de Andalucía sí que acepte esa propuesta dice que te escucha Marisa dice que te escucha pues ya está esa pequeña concesión agradezco vuestras palabras hacia la conferencia y para mí ha sido también un placer y un honor poder compartir este rato con vosotros y de nuevo quiero terminar como empecé recordando la figura de Andalucía grande y de nuestros vividos amigos digas que pues muy bien con tus palabras Rafa que yo personalmente agradezco porque sabe de nuestra admiración como amiga Almudena y como escritora y estamos rotos desde que se ha ido y bueno te agradezco que hayas dedicado esta conferencia a ella queremos hacer algo también un poquito más adelante Almudena y bueno para mí ha sido un éxito total y rotundo tu conferencia en el Ateneo de Granada con lo cual te invitamos a que vuelvas a que vuelves al redil del que saliste no quiero pensar por qué se han saldado todo eso por lo que te saliste ya no es lo que era así que ha cambiado un poco el panorama te quiero decir que muy agradecida y bueno que encantado de oírte a final del mes de enero Bernabé nos va a hablar sobre Tánger y esa guerra civil en el tema de memoria histórica y arabismo también nos va a hablar de un interesante tema y de su libro sobre la guerra civil en Tánger ¿no Bernabé? si no me equivoco y bueno le falta ponerle un título ya concreto al tema que ya lo llamaré y ya está que me alegra mucho espera que Bernabé está diciendo algo y como lo tengo sin lo voy perfilando más o menos y sería algo así como Tánger falange e islam durante la guerra civil española pues genial viene al pelo con la toma la idea que tú habías dado de peinar las tres aparte de peinar sin alusión alguna aunque hay alguien que puede peinar otros no pueden hacerlo en cualquier caso peinar las tres conferencias con ese tema de fondo de islam y de manipulaciones en un sentido perfecto espero yo que me lo mande todo eso bueno queridos amigos queridas amigas un fuerte abrazo que este 2022 nos traiga cositas buenas y ya está que os queremos y que el Ateneo está abierto para que os asociéis cuando queráis así que nada más tenéis que decirlo un abrazo y corto ya hasta luego buenas noches buenas noches muchas gracias nada gracias